¿Qué es el paraíso? El hogar de los justos, recompensa para quienes hicieron en su vida terrenal un camino de fe y una senda para el bien. El destino de quienes purgaron sus culpas y pueden disfrutar de la vida eterna tras la gran aprecia. Música celestial eterna, cantos sosegados de quienes saben libres, quienes miran al horizonte con la certeza de que disfrutarán para siempre de los frutos divinos de este inmenso prado de la vida. Un prado llamado Tavís. Música 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 Música